¿Qué hago? ¿Dejo el sacerdocio? ¿Lo dejo? Me lo saco así, como esto. Me lo saco, como este crucifijo. Veis 20 años, me lo saco, una vocación, y listo, ya está. O tengo que sacarme el amor que siento por vos. ¿Te dejo a vos? Me saco, si es fácil, me arranco, me extirpo del alma lo que siento por vos, ¿qué hago? Es una situación que no admite términos medios, o al menos para mí no admite términos medios. Yo no voy a tener la hipocresía, no, o es blanco o es negro. Tengo que tomar una decisión, y drástica tiene que ser la decisión. Vale. Toma, te traje algo fuerte porque... Me parece que lo andás necesitando, ¿no? No, no necesito nada, gracias. Gracias. ¿Estás segura? Yo sí creo que andás necesitando algo. ¿Y lo que no te permitís y Ramón lo busca en otro lado? ¿Y qué sabés vos de lo que puede necesitar Ramón o yo? Tenés razón, yo no. Pero Úrsula sí. ¿Vos no tenés un poco de compasión? Mamá no volvió y vos encima querés que tenga problemas con Ramón. Yo tengo compasión y a mí me importa tu mamá, estoy hablando de otra cosa. De otra cosa, no sé si... Estoy hablando de Ramón. ¿A dónde querés llegar, Lola? ¿A qué abran los ojos? ¿Vos lo dejaste tirado ahí al tipo que atropellaste? Sí. ¿Lo mataste? No. ¿Vos sabés que darse a la fuga después de un accidente es un delito? Lo sabés tanto como yo. Si te llegan a identificar nuestro estudio va a tener mucho trabajo. Marcos, yo no soy pelotudo. Eso no fue un accidente. ¿Alguien lo armó? Sí. Si no nos explica lo de los afiches. Ahora faltó yo. ¿Dónde te vas tan temprano, negra? No quise despertarte. Lo que pasa es que Laura me dejó un mensaje tarde, anoche. Pidiéndome que le cuidara a Matías porque el fiscal la citó a declarar. ¿Qué fiscal? ¿Qué tiene que declarar, Laura? Ese tamargo se está poniendo pesadito, humea donde nadie lo llama. Se está buscando problemas ese tamargo, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Es un hombre que hace muy bien su trabajo. ¿Por qué te alterás? ¡Debe yo no me altero un carajo! Ya a la mañana temprano empezá a decir, ¡vuelvece, negra! A ver, hijo de puta. Lo que pasa, nena, disculpame, ¿no? Pero te quería decir que anoche no me quedé en el restaurante porque tuve un percance. Pero a partir de esta noche me quedé a dormir en el restaurante, ¿eh? ¿Elí otra vez? Siempre pensamos en mí, negra. ¿Y cómo lo revierto? Si ni siquiera te dignás a sacarme las dudas que tengo. Le voy a ver a Laura, no le quiero fallar. ¡Ya, Laura, ahorita, cuídate! Hijo de puta. Bueno, y evidentemente, bueno, hay que hacerle caso al dueño del bar, porque además sus datos coinciden absolutamente con los registros de abuelas y Susana se convierte en una pieza fundamental. ¿Qué opinas? Que hay muchos años de ocultamiento, pero también hay muchas puertas para entrarle. Hay que hacer prolijo, ir despacio. Todo detalle es importante. Patricio, ¿qué opinás con respecto a... a Laura declarando en este...? Hay que ver lo que aporta a la época que murió tu viejo. Y después habría que verlo relacionado con su origen y todo lo relacionado con Lissandro también, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, yo no creo que Laura hable demasiado sobre su origen. ¿Y a jugar por la actitud que tuvo frente a Victoria cuando hablaron del ADN? Bueno, a ver que ir despacio. Hay que darle tiempo, sí. Tenemos que ir con calma. Siéntate, Sarita. Sí. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! La putísima madre que los reparió ¿Qué venís de dar una vuelta en el tren fantasma? No estoy para chistes, Alberto Se va toda la recontra mierda ¿Más todavía? Sí, más todavía Tamargo, el decente como vos lo llamases, hijo de puta La citó a Laurita ¿Qué tiene de malo que le cité a Laura? Ese tipo a mí me da mala espina Sabe más de lo que parece Y le va a llenar la cabeza a Laura Hombre Todo lo que quiere es saber quién mató a Díaz Herrera No coincido, Alberto Ese tipo sabe mucho más de lo que nosotros creemos Nos está usando a todos Aterrizar, Alberto, aterrizar Como dice Erika La onda ahora es juzgar a todos los que lucharon contra la subversión Entrás en cuentas, Alberto ¿Cuántos cayeron últimamente? Esos jueces los están haciendo mierda a todos A esos tipos que eran dueños del mundo Que se comían todo, Alberto Esos tipos que abusaron Era una guerra, no una carnicería Robar chicos, mujeres, casas Eso no está bien ¿Pero qué estáis diciendo? Escuchame, Alberto Me estás intentando, carajo Aparte Yo creo que los próximos Somos nosotros Nuestros nombres no están en ningún lado Los únicos que saben que tenemos el culo sucio Somos nosotros Yo creo que a Tamargo Hay que cerrarle la bocaza No, caería todo el mundo sobre mí Tampoco hay que hacerlo finado Un accidente No, no sirve ¿Y por qué no? A mí me parece que sí Dame el permiso, Alberto Sigue rápido, eh Creo que Que otra vez el torneo es tuyo No No creo que me vaya a presentar en este torneo Ya Ya vení varios Después se me va a retirar este cansado Bueno, no más razón Tendrías que tener una despedida Una última medalla Para vos, para el club Lo voy a pisar Bueno Igualmente está Tu heredero Matías Tiene pasta de campeón Y un estilo Muy personal Que yo Yo solamente se lo vi en Santiago Qué loco, ¿no? No Ay, no veía la hora de que me cite el fiscal Ahora tengo unos nervios que no sé qué hacer Ay, quédate tranquila Es un hombre muy cálido Sí Sí, sí, lo conozco, Patricia Me da muchos nervios revivir Todos esos años Bueno Pero ahora sabés que Santiago está vivo Y todo tiene otro color No me quiere ni ver Espéralo Como lo esperaste todos estos años Un amor como el de ustedes Tarde o temprano se hace valer A pesar de ustedes mismos A pesar de todo Hola ¿Nos podemos ver? Pero tenemos que seguir hablando con este hombre Sí, sí, claro, sí Pero, viste, con Con cuidado Porque vos no No te olvides que Susana Cuando me estaba comentando